De esta manera se están haciendo los ajustes para la entrega de uniformes aquí en la Escuela María Enriqueta Camarillo, en el Ejido Pueblo Nuevo. Ya los pequeñines se están alistando para recibir los uniformes que el Honorable Ayuntamiento Municipal estará haciendo entrega esta tarde de jueves aquí en el Ejido Pueblo Nuevo. Ya como podemos observar, los maestros de esta institución educativa están aliccionando a todos los pequeños para recibir los uniformes que está otorgando el Honorable Ayuntamiento Municipal que preside el Ingeniero Jorge Vera Hernández. Padre de dominio, autoridad de municipios, es un gran honor recibirnos y más en este marco de entrega de uniformes deportivos. Quiero que veremos la bienvenida al Ingeniero Francisco Concaxaleta, quien viene en representación del Ingeniero Jorge Vera Hernández, Presidente Municipal Constitucional. Recibamoslo con un fuerte aplauso. También contamos con la presencia de la licenciada Isabel Rodríguez, Directora del Instituto de la Mujer. Se encuentra con nosotros, nuestra Presidenta de la Sociedad de Padres y de Familia, la señora María Lidia Corintino. Y también, nuestra Presidenta del Consejo Escolar de Participación Social, la señora Nancy Ruiz. Ingeniero, en nombre del personal docente, padres de familia y alumnos de esta escuela, queremos agradecerle este valioso apoyo que hoy estamos recibiendo. Que sea usted portador de estas palabras para el Ingeniero Jorge Vera, nuestro agradecimiento porque si algo ha distinguido al Ingeniero y la comunidad lo sabe, es que hemos sido de las más apoyadas tanto en obra como en otros apoyos a esta institución. Queremos que sea usted portador de este mensaje, queremos pedirle que haga uso de la voz para dirigirse a todos los presidentes.